Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ahora vamos a pasar a otras noticias. Le cuento que fue capturado Juan Manuel Rodríguez García, alias Juan Perros. Él se desempeñaba como jefe de plaza del cártel del Gofo, esto en Tamaulipas. Además, también se le acusa de ordenar secuestros masivos de indocumentados. Juan Perros es uno de los principales objetivos en la estrategia de seguridad para la entidad. Juan Manuel Rodríguez García, alias Juan Perros, señalado como el jefe de plaza en Río Bravo, Tamaulipas, del cártel del Golfo, fue detenido la madrugada del domingo en San Pedro Garza García, Nuevo León. Durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García. Asumió la cabeza del grupo delictivo tras la detención de Mario Armando Ramírez Treviño, quien fue capturado en agosto de 2013. El mando de Rodríguez García no fue reconocido por todas las fracciones delictivas del grupo, lo que generó en las últimas fechas enfrentamientos al interior de la organización, lo que elevó la violencia en Tamaulipas. Se explicó que Juan Perros estaba en la lista de los 12 objetivos del crimen organizado a capturar como parte de la nueva estrategia para devolver la seguridad al estado de Tamaulipas. Este sujeto es uno de los 12 objetivos de atención prioritaria que se fijaron hace poco más de una semana. Como es desconocimiento, en días pasados se anunció la aprehensión de Fernando Martínez Magaña, el día 14 del presente, y de Francisco Ramírez Rivera o Juan Fernando Álvarez Cortés, el día 17. De acuerdo con las investigaciones, Juan Perros estaba dedicado a diversas actividades delictivas, desde el cobro de piso y extorsiones hasta el trasiego de drogas. Se tienen indicios de que este individuo ordenaba los secuestros masivos de indocumentados a quienes obligaban a trabajar para su grupo o, de lo contrario, los asesinaban. De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez García fue el responsable de generar enfrentamiento con los Zetas, grupo antagónico al cártel del Golfo y de agredir elementos del ejército en Tamaulipas. Por su parte, Tomás Herón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, explicó que la identidad del sospechoso fue confirmada mediante la realización de un examen fisonómico de comparación de fotografías y también de la comparación de sus huellas dactilares, informó David Vicenteño. Por su parte, Tomás Herón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, detalló que tras las pruebas realizadas por la SEIDO, se pudo confirmar la identidad de Juan Manuel Rodríguez García, alias Juan Perros. Además, destacó el trabajo realizado para abatir el crimen. Con estas acciones, el gobierno de la República rectifica su compromiso con la ciudadanía y continuará trabajando de manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno con la finalidad de mantener un México en paz.